Hola, soy Carolina Ramírez y los tengo acompañado a la sección de tips que recomendamos. Bueno, tips, porque hay que ver teatro. Esa es la mejor forma de ver y sentir la emoción de la escena y de estar ahí. El cine en 4D, más o menos. Pero además, los cuentas buenas historias. Uno en el cine, como en el teatro, llora, ríe, comparte un buen momento, apoya el arte. El arte no hay que apóñalo, el arte quiere verlo y hay que disfrutarlo y hay que aprovechar lo que está, que lo tenemos y que podemos estar en un saludo de disfrutarlo. Hay muchos espacios teatrales que he comentado hoy en día. Muchos, muchos. Hay mucho para ver de todos los géneros posibles. Y qué buena manera además de compartir un momento rico con una persona, con la que estás, o solo también, porque no es una forma también de acompañarse. Que viendo unas buenas piezas teatrales llenas de contenido, llenas de humor, llenas de drama.